Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el Romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, su canal, Instagram, canción más dedicada para Lucero Aguilar, hasta Bahía de Santiago, yo soy el Romántico de Guanajuato Junior, Instagram se titula Nunca Cambies, y esto dice así, nunca cambies. Así eres perfecta, mi musa, mi diosa, mi ángel de cielo, mi obra maestra, nunca cambies, así eres hermosa, me gustas callada, me gustas sonriente, hasta cuando te enojas, nunca cambies. No pierdas tu esencia, tú eres hermosa, así como adentro y también por fuera. Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón para mí es más que el oro. Nunca cambies, nunca cambies, no pierdas el piso, la humildad es más bonito. Y así estamos juntos, es porque, sin duda alguna, así Dios lo quiso, así Dios lo quiso, así Dios lo quiso, así Dios lo quiso. Nunca cambies, nunca cambies, así eres hermosa, me gustas callada, me gustas sonriente, y hasta cuando te enojas. Nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale más que el oro. Nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies. Nunca cambies, no pierdas el piso. Nunca cambies, nunca cambies, no pierdas el piso. Todo es más bonito, todo es más bonito, si estamos juntos, es porque, así Dios lo quiso. Nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies, nunca cambies, sin duda. Un saludo para allá Oscar, también a René y también a César Martínez, a Audiobroces su canal, invitación para todos ustedes para que se suscriban, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Magaña, en una edición más de mi canal su canal, esto fue todo por hoy, hasta la próxima.